El Espíritu del Mundo sofocan la gracia de Dios y la hacen estéril y tal pareciera que nosotros todo el tiempo nos empeñamos en hacer estéril la gracia de Dios. Con las malas palabras, las malas costumbres, las máximas del mundo, las modas, la música, las novelas, las películas, tantas cosas. Entonces, Dios no cesa, a pesar de eso, Dios no cesa de hablar al corazón, de inspirarnos a ustedes, de inspirarnos a ustedes buenos pensamientos de piedad. No cesa, pero nada de eso permanece, porque una vez que nos juntamos con los salidos, los viernes, después del trabajo, todo se rompe. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros le regozamos a la sensualidad? O sea, hace dos años, después de la misa en latino, viene esta mujer y me dice que ¿por qué se va a tapar la cabeza para la misa en latino? Que ella tiene el derecho de demostrar su belleza, donde quiera que sea. ¿Qué hay de bueno en los otros que valga la pena ser visto si no es una buena conciencia? La pureza del alma. No hay absolutamente nada más, sino es una buena conciencia y la pureza del corazón. Y todo eso se oculta y se oculta para Dios. Y se manifiesta en los otros. Este mundo nos ha llegado a convencer de que nosotros tenemos el derecho de ofender a Dios. En lo máximo que el demonio ha logrado. Entonces, ¿cómo podemos admirarnos de que la gracia no produzca sus frutos? Entonces, quejemos de nuestra malicia. Porque nosotros somos los artífices de nuestra reprobación. Entonces, en este mundo, hay dos cosas cuyo valor no se puede comparar con absolutamente nada. El tiempo y la gracia. Si perdemos el uno o el otro, nos perdemos todos. Para lo único que vivimos es para tener la casa y tener tiempo con ella y producir frutos. Esa es toda nuestra vida. Esa es toda nuestra vida. Y esto no sucede sin abnegación, sin mortificación, sin penitencia, sin morir a nosotros mismos. Entonces, sería importante que en esta mañana nosotros descubramos cómo, qué habría que hacer para cultivar de nuevo el corazón. Y hacer que sea tierra buena, como Dios quiere. Porque si se dan cuenta, el mayor deseo de sus hijos es ver en ustedes un jardín. Con todo tipo de frutos buenos de la gracia. Porque los malos señores, las malas palabras, ellos ya las ven en las cuentas y en la calle. Pero no tienen ningún derecho a verlos ni a vivirlos en su casa. Entonces, los mayores impedimentos que tiene la gracia están en el corazón. En el interior mío. Por ejemplo, mira. ¿Cómo lo amamos nosotros a Dios? ¿Cómo lo amamos? ¿Cómo le demostramos en concreto que lo amamos? ¿Qué hacemos para que los hijos digan, mi papá ama a Dios? ¿Qué hacemos para que los hijos digan, mi papá ama a Dios, mi papá imita a Dios? Porque cómo puede ser, es algo que yo no puedo entender, por más que lo piense. Es que un hombre de 50 años tenga los mismos caprichos que su hijo de 4 o de 5. O sea, por falta de cultivo, por falta de correspondencia a la gracia, por falta de virtud en nuestros palabras. Y como lo vamos a ver ahorita después de la gracia, la virtud es la energía y el poder del alma aplicada al bien. Si no hay virtud no hay nada. Dice Aristóteles, este filósofo que no tiene nada que ver con Dios. Él dice, el hombre que no practica la virtud no es digno de llamarse hombre. Imagínense, vivimos en una sociedad con figuras de hombres, que tienen apariencia de hombres, pero no tienen virtud. Y eso no lo creemos para nuestros hijos. Que nuestros hijos vean en nosotros, no importa cuánto cueste. Eso es lo de nosotros. Que nuestros hijos vean en nosotros el camino al cielo. Al menos por la forma en que nos vestimos, por la forma en que hablamos, por la forma en que respetamos a la esposa, a la esposa, a los hermanos. Pidamos de hoy a la Santísima Virgen, en esta misa que celebramos en su honor, la gracia de purificar el alma. Para que en ella justifiquen la gracia de Dios, que tanto le costó a Dios, otorgarnos. La gracia es el fruto de la pasión, muerte de nuestro Señor. Y en este amor es lo único que necesitamos. Sin ella no somos nada. No hacemos nada, no logramos nada. Pidamos de la Virgen, esta simplicidad de vida interior. Para que en todo lo que hacemos, decimos, decidimos, reaccionamos, logremos demostrar la fuerza de la gracia, el poder de la gracia, la virtud. En nombre del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo.